Este 2020 ha sido un año especial para todos y más aún para los estudiantes que han debido aplicar nuevas metodologías para poder asistir, entre comillas, a clases, esto producto de la pandemia del coronavirus. Ante esta situación, la Asociación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares y Subvencionados denuncian que se les ha exigido pagar la totalidad del arancel de este año para poder optar a una matrícula para el 2021, condicionando así la permanencia de los estudiantes, al mismo tiempo, según dijeron, sin analizar la crisis económica que ha golpeado al país. Mira, nosotros hemos hecho un cálculo estimativo a nivel nacional y regional que nos tiene bastante preocupados porque hay muchas familias que hoy en día debido a esta pandemia a nivel mundial se encuentran sin fuente laboral o una merma en sus ingresos económicos que a estas familias las van a tener que emigrar lamentablemente de estos colegios y nos encontramos ahora con la disyuntiva que en escuelas municipales el proceso ya se terminó, el proceso de renovación de matrícula. Entonces, estos apoderados se van a ver en serios problemas cuando se habla más o menos de unos 8.000 estudiantes a nivel nacional que emigrarían de estos colegios particulares subvencionados a otro establecimiento, ya sea colegios virtuales o otro tipo de alternativa en educación. Situación que se ha replicado en diferentes establecimientos de la zona y el país, por lo que han ingresado una serie de cartas y oficios a las autoridades competentes. Ayer hicimos una actividad como asociación a nivel nacional donde entregamos en cada una de las intendencias el petitorio que a la vez también se le entregó al presidente de la república con una serie de puntos que son los que queremos nosotros discutir entre los sostenedores de colegios y nosotros como padres y apoderados. En varios colegios sí se nos han abierto las puertas para tener conversaciones, pero esas conversaciones en definitiva no han llegado a acuerdos, sobre todo en los puntos que se refieren a los contratos. Nosotros entendemos que los contratos son entre dos partes que se dan a través de un diálogo y esta situación no se ha dado porque los contratos vienen fijados y en definitiva si tú no aceptas esas condiciones, lamentablemente vas a tener que dejar de ser parte activa en el colegio y tener que llevarte a tu hijo de estos establecimientos. Desde la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE se dijo que la situación debe ser analizada por cada establecimiento viendo caso a caso. Pero creo que este no es el mejor camino para solucionar los problemas que son propios de cada comunidad escolar y lamentamos, reitero, en esta carta la falta de diálogo que es tan importante así como la falta de reconocimiento al enorme esfuerzo que han hecho los colegios, sus equipos directivos, los profesores, los asistentes de educación para sacar adelante los aprendizajes de los niños en un año tan complejo y eso sentimos que no puede quedar afuera de una sana conversación, un sano diálogo. Desde la Asociación de Padres y Apoderados calificaron la situación como grave, lo que a su juicio podría conllevar en una gran deserción escolar en la zona, por lo que han solicitado reuniones para tener alguna solución ante esta problemática. Gracias. 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 Gracias.